Esto es Negocios son negocios por Inigo Viaín. Presenta Autoluna, concesionario oficial de tu auto usado. Si hoy andas por la ciudad de Córdoba, quizás te cruzas en alguna esquina con la Bitcoineta, que es nada más ni nada menos que un utilitario Mercedes-Benz, ploteado de Bitcoin, y en cuyo interior hay Bitcoiners, que vendrían a ser como evangelizadores del uso de esta criptomoneda basada en la tecnología blockchain. Ya habrás oído hablar más de una vez, cuyo valor está creciendo considerablemente, pero que es intangible. Entonces acciones como estas permiten tangibilizarla en un objeto, en un auto que se mueve y con gente que va explicando de qué se trata esto del Bitcoin. ¿Y de qué se trata? De una moneda que para algunos es el futuro del dinero y para otros es un blef, una burbuja que va a explotar, pero sea como sea, los datos son los datos. Hace un año, exactamente un año, un Bitcoin, es decir, 100 millones de Satoshis, que son la unidad mínima, un Bitcoin costaba 6.000 dólares. Hoy cuesta 55.000, es decir, se ha multiplicado por 9. ¿Será una burbuja? ¿Será el futuro del dinero? Bueno, hoy capaz te cruzas con la Bitcoineta y seguro los medios van a hablar un poquito más, y cada vez más, del Bitcoin. ¿Vos ya tenés? Presentó Negocios, son negocios, Autoluna, concesionario oficial de tu auto usado. Negocios, son negocios, es un podcast de Inigo Biaín, todos los derechos reservados, más podcast en www.infonegocios.info, una audioproducción de Glocks Boys.